¿Qué es la mentalidad de uno? Uno nunca está preparado para llegar a cuidar a otra persona, ya dígase hijo, mamá, papá, esposo, porque no está preparado para eso, porque la mentalidad de uno es otra, porque uno es autovalente, y para mí, y a él lo he visto siempre, muy autovalente, muy independiente, él hacía de todo. Entonces, después de verlo transformado en una guagua, porque era una guagua dependiente de todo para comerlo, además estaba ciego. Yo estuve en momentos muy críticos, desesperado, porque estaba sola. El 90% de los cuidadores de pacientes con demencia son mujeres, que tienen en promedio 60 años. Además de trabajar y preocuparse de sus familias, cuidan a un enfermo los siete días de la semana. El impacto emocional de ver el deterioro cognitivo y conductual de un enfermo, el desconocimiento de las características de las demencias, sumado a la falta de apoyo formal y familiar, lleva a los cuidadores en muchas ocasiones a desarrollar problemas de salud mental, como sobrecarga, ansiedad y depresión. Esos desafíos son muy complejos para quien cuida, además de todos los que son los estresores secundarios, que le llamamos nosotros, que son todos aquellos que tienen que ver con cómo tú dejas de hacer cosas por estar en esa labor. Esta realidad motivó a la investigadora a adaptar un taller desarrollado en España a la realidad chilena. Así nació Cuidar Cuidándose, un programa de nueve sesiones orientado a apoyar a los cuidadores familiares en este momento crítico de su vida. Es importante que el cuidador esté consciente de su autocuidado porque si él se cuida mejor, o ella se cuida mejor, va a generar un mejor estado de ánimo y una mejor salud física personal y eso a su vez va a generar que puedan cuidar mejor a la persona que está enferma, en este caso de demencia. Y esa mejor interacción de cuidado a su vez va a generar menores costos a nivel país porque no se va a tener que invertir en un cuidador enfermo y además una persona que esté enferma de demencia. Vamos al ejercicio 3.1, que hay pequeños tips. Dentro de eso está como el tema de poner calendarios grandes y ir tachando qué día fue ayer, cosa de que ellos siempre estén ubicados temporoespacialmente. Es que hay vías que son así como como que tú estuvieses hablando con una persona que no tiene ningún problema. Sí. Pero en la tarde de repente te sale con una brutalidad que tú dices, ¿cómo? Aunque de repente tenga esos momentos súper lúcidos y después tenga este cambio que, no sé, y que se venga la agresividad, que era algo que tu esposo no tenía, acuérdate que es la enfermedad, acuérdate que no es él. Yo por lo menos siento que he aprendido a no pelear. Sí. Que he aprendido como a... como a entender que no es mi marido el que se manifiesta, sino que es la enfermedad la que se manifiesta a través de él. Gracias al taller, más de 20 cuidadores han aprendido a pedir ayuda de forma efectiva, a mejorar su percepción sobre las situaciones estresantes de la enfermedad y técnicas de relajación para manejar la ansiedad. Ya en la quinta clase ya estaba total, era otra persona, era otra la mentalidad. Al final, quedo con la satisfacción del deber cumplido. Ya no me quedó, él partió y me quedó la satisfacción de haberlo cuidado, ya lo he cuidado bien y haber estado con él hasta las últimas y no quedé, ¿cómo se dice? achacada, no quedé enferma. no quedé con síndrome del cuidador. ¡Gracias! ¡Gracias!